Mi placer era alcanzarle un vaso con agua. Antes de tomar un vaso con agua, yo, cuando tenía sed, me aguantaba la sed y iba a llevar un vaso con agua. Porque yo sabía que se lo hacía el mismo Señor Jesús. ¿Estamos entendiendo? Muchos queremos conquistar ciudades, pero todavía. Decimos, no, Señor, Tú me llamaste para las naciones, para estar ahí en los estadios, en las plataformas, que esto que lo otro, que acá, que allá. Pero no, no, Señor, Dios te está mandando a limpiar el baño primero. Dios te está mandando a planchar la ropa. ¿No te decías algo profético? Así dice el Señor, agarra la plancha, mi hijo. Porque a la persona que tú haces, no es tal vez tu esposo, no es tal vez tu esposa, o tu hijo, o tu hija, o tu hermano, o tu hermano. Es la imagen de Jesús. ¿Escuchó? Y si no somos capaces de conquistar, escuche, entiéndame bien, no de conquistarlo para casarse, de conquistar a nuestro hermano o nuestra hermana, sirviéndoles. Yo recuerdo una vez en mi hogar, escuche cómo oraba, tendríamos subido como 13 o 15 años, por ahí si no recuerdo mal. Y dice, Señor, ¿cómo hago para ganarme el respeto de mi familia? Escuche. ¿Cómo hago para que ellos me hagan como siervo de Dios? Miren cómo oraba. ¿Cómo hago para que ellos me respeten y me escuchen? Así oraba. ¿Qué tengo que hacer? Le pedía tanto a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y cuando yo le diga algo de parte de Dios, me hagan caso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y me tuve tiempos y tiempos, creo que yo tuve meses. ¿Sabes cuánto me hace decir cuál es el plan que tengo que hacer? Tengo que dar más, tengo que accionar más, tengo que leer más la Biblia, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo una sola palabra. Y yo estoy haciendo pensamiento muchas veces de una sola palabra. ¿Quiere saber lo que me dijo? Sírveles. Y ¿sabes dónde más cuesta servir? En la casa. ¿Ves pasar masa con agua? ¿Tenés pies? ¿Tenés manos? ¿Podés levantarte? Ay, por favor, me plancha la ropa. Ay, ¿no sabés plancharte la voz? ¿No ayudas a lavar? Ah, esto no es para mí, esto es para mujeres. Pero después queremos conquistar barrios, queremos conquistar naciones y no podemos conquistar hogar, mi amigo. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma. ¿Qué pasó? ¿No dice más gloria a Dios? Así dice el Señor. No, 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 no. Esto, hermano, es palabra de Dios. De esa manera lo hacemos siervos y siervas de Dios. No esperemos que el pastor hermano aquí limpia la iglesia. ¿A quién le toca barrios? A mí no me toca hoy. A mí no me toca. ¿Está ahí sentado? Ah, no sé, no vino a qué le tocaba. Agarre la cuba, se está solito ahí. Hoy no es mi día, me toca los miércoles. ¿Y? ¿Quieres servir a Dios? ¿Ya no quieres servir más Dios? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el que sirve? ¿Quién es el que sirve? ¡Qué tremendo predicador que hay acá hermano! ¿Quién es el mayor? ¡El que sirve! ¡El que sirve! ¿Ustedes sirven? ¡Claro que sirven! ¡Y sirven muchos! ¿El que sirve? Pero después, Señor, manda tu gloria, manda tu lección de ángeles, manda esto, manda acá, te quiero mandar, pero primero, ¿está ahí va a servir? ¿Josué era servidor de Moisés? Y usted fíjese, ¿por qué Dios no lo puso a Arón en lugar de Moisés? ¿Por qué no le puso a la esposa? ¿Por qué no le puso a Arón y a los sacerdotes? ¿O es un sacerdote? No, 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 no. Dios vio que Josué estaba sujeto al barón de Dios. ¿Cómo estaba? Sujeto. ¿Cómo estaba? Sujeto. ¿Qué no nos puede venir para acá? Ah, no tengo tiempo, hermano. Ay, no, 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 no está sujeto. Si no está sujeto al hombre que ve, menos no está sujeto a alguien que lo ve. Amén. 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 Y a gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga, tengo gozo. Tengo gozo. Ah, qué bueno. Algunos como que están... No, no, traje, traje. Esto es comida. ¿Sí? ¿Cómo se llama acá? Sancocho, ¿no? Sancocho. ¿Qué más le ponen a Sancocho? A ver, díganme. Gallina. ¿Vamos bien? Plata. Plata, ¿no? Suca. Papa. Papa. Pasorca. Y todo lo que pueda ponerle. Bien pesadito. ¿Ven? Esto es palabra de Dios. Bien pesadito. Coma. Hoy se va a ir bien llenito. Así panzón. Pero después va como la vaca. ¿Sabe cómo hace la vaca? No, no, no. No va así el novio. ¿Sabe cómo? ¿Eh? Devuelve. Mastique y devuelve. Exacto. Devuelve lo que comió en el día. ¿Para qué? Para... Volver a masticarlo. ¿Para qué? Volver a masticarlo. Pero no, para que salga la buena leche. No, para que salga la buena leche. Usted vuelva a masticar mientras va de acá a su hogar. Tengo que servir, tengo que servir, tengo que servir. ¿Y qué hay que hacer usted, pastor? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hace falta? ¿Eh? ¿Hay que servir? No, yo soy anciano. No, yo soy hermano. Ya pasé por ese proceso. No, no. El día que Dios te levante, Dios te va a levantar, iglesia. Dios te va a honrar. Dios te va a buscar. Dios va a impartir ministerios en este lugar, eso Dios mostraba. Y Dios va a impartir también dones. Pero cuando estés como quedándose en la cima de la montaña, cuando estés en la gloria, en la cúspide, nunca te olvides que empezaste sirviendo. Y toda tu vida, hasta cuando Cristo venga a buscarte, vas a seguir sirviendo. Amén. 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 Yo ya soy pastor. Viajo por 40 naciones. Se levantan 40 muertos todas las noches. No puedo agarrar las cobas. Aleluya. Agarra las cobas porque también el Señor Jesús servía. Esto no me toca a mí. Plancha. ¿Vamos entendiendo? No te hace. No te rebaja. Para que lo entiendas. Si tú agarras las cobas, o limpia, como le llaman acá, el inodoro, la taza. Sí. ¿Sí? El testimonio también de un ministro. Era músico. Ministro de la Alabanza. Tecladista. Lo llamaron. Para una iglesia grande, quiero que sea el músico principal de la iglesia. ¿Escuchó el testimonio? No lo cuente. Quiero que sea el músico principal de la iglesia. Así que justo llegó temprano, con su trajecito ahí, con su tecladito. ¿Cuántos lo escucharon? Qué bueno. Entonces lo cuento. Tempranito ahí, en la iglesia, y la atiende el pastor. No la atendió, no la atendió el pastor. Llegó. ¡Ah, qué bendición! Justo faltó la hermana que limpia. Dígale si me puedo hacer el favor de limpiarme los baños hasta que venga la gente. Sí. ¡Claro, claro que sí! Claro, estoy para hacer ruido. Ahí comenzó a limpiar. Ya había como, no sé, como 50 baños en ese cabrón. Estaba ahí limpiado. Limpiado. ¡Ah, perfecto! Limpió otro. ¡Ah, perfecto! Después con el cuarto. Se estaba jugando de gozo, ¿vió? Comenzó así. Quinto. Señor, tú no me llamaste a limpiar baños. Señor, yo soy un ministro. Señor, yo soy un músico. Yo estoy para estar en las plataformas. Que esto, que lo otro, que acá, que allá. Y Dios le dijo, si tú no aprendes a limpiar baños, no te voy a dar lo que te tengo que dar. ¿Quién era? Marcos Boite. ¿Lo conoces, no? ¿Alcubio? ¿Vamos entendiendo? Amén. ¿Vamos comprendiendo? Amén. ¿Queremos conquistar barrios? Amén. ¿Ciudades? Amén. Amén. ¿Naciones? Amén. Primero conquistémonos nosotros. Aprendamos a servir. Amén. Entonces, cuando Dios vio que José estaba sujeto ahí a Moisés, pegadito al balón de Dios. ¿Estaba pegadito a quién? Al balón de Dios. ¿Pegadito a quién? Al balón de Dios. ¿Pegadito a quién? Al balón de Dios. ¿Cuánto oran por su pastor? Amén. ¿Cuánto oran por su pastor? Amén. Levántenle más los que oran. No, 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 levántenle más los que oran. Porque está el pastor acá. Ya es sencillo. No, así es sencillo. ¿Ahora de qué manera oran? Señor, ¿quién se lo guarda la ayuda? No, 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 listo. Señor, guarda la esposa, listo, listo. Señor, tú sabes, el pastor. Uy, el pastor, no, señor, guarda el pastor, no sirve. No sirve ni para usted ni para el pastor, tampoco sirve. Acá hablamos de un clamor. Que esté en el Espíritu. ¿Escuchó? Unido en el Espíritu. Y usted está en el Espíritu con Dios y en el Espíritu con el pastor. Usted siente lo que está sintiendo el pastor. No hace falta que le cuente lo que está pasando. No hace falta que le cuente lo que va a pasar. No hace falta que le cuente lo que está sintiendo en su corazón. Usted lo siente en su Espíritu. Hay una afinidad. Hay una comunión. ¿Por qué? Porque hay un clamor. Hay ayuno. Hay oración genuino. Y cuando usted siente esa afinidad, hay esa comunión, esa comunión del Espíritu. Pastor, Dios me dice que le diga esto. Pastor, Dios me dice que le diga esto. El otro acá. Hay una afinidad. Hay un clamor. Hay una unión. No que tenga que... Ay, qué lindo, pastor, hermoso, tremendo, falso. No sirve. No sirve. Y Dios vio que Josué era fiel al varón de Dios. No se distraigan. Miren para acá, por favor. No se me distraigan. Era fiel al varón de Dios. Entonces Dios vio. Dios, si él es sujeto y obediente a mi siervo, va a ser obediente a mí. Entonces, usted fíjese. Acá dice que era servidor de Moisés. Primero tuvo que servir. ¿Qué tuvo que hacer primero? Servir. Servir. Para poder conquistar y tener la mayor conquista. En este lugar, en su ciudad, en su casa, en la iglesia donde Dios lo ha puesto, primero tenemos que aprender a servir. Amén, amén, amén. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que es un paréntesis acá? Es triste. Pero yo soy hijo de pastor nacido dentro de la iglesia por misericordia de Dios. Y uno ve muchas cosas. Y uno ve unos errores. No cometen todos los errores de pastores. Que cometido muchas veces se comete. Que se dedica más tiempo a la iglesia que a la familia. ¿Saben cuál es el orden en las cosas de Dios? Primero está Dios. Segundo, la familia. Y tercero, la iglesia. ¿Escuchó? Amén. ¿Escuchó? Amén. ¿Primero quién? Dios. Segundo. La familia. Tercero. La iglesia. Primero. Dios. Segundo. La familia. Tercero. La iglesia. ¿Por qué? ¿Saben cuántos hijos de pastor están en el mundo? ¿Saben cuántas hijas de pastores están en el mundo? Estoy cansado de la iglesia. No aguanto a los cristianos. Escuchen. Yo he escuchado muchas veces que han hablado así. Hablado con hijos de pastores. No soportan, papá. Afuera es un tremendo predicador. Pero en la casa es un sinvergüenza. ¿Qué clase de siervos somos? ¿Veo? Hermanos. Si la familia. En la familia no se conquista la familia. ¿Qué vamos a conquistar afuera? Usted sabe que también el diablo se presenta en el reino de los cielos. Y lo pide a usted. Jesús le dijo a Pedro. Pedro. El diablo ha pedido por ti para zarandearte. Se presentaron los hijos de Dios en el reino de los cielos y entre eso apareció ¿quién? El diablo. ¿De dónde vienes? Te recorré la tierra y ando por ella. ¿Y a quién fue a probar? A Job. ¿Y Dios le entregó a quién? A Job. ¿Sabe lo que hoy, hermano? Que si usted no tiene autoridad en su hogar, no digo autoritarismo, no digo criterio, no digo enojo, no digo viva, no digo contienda. Autoridad es respeto, es temor a Dios. Si usted no tiene conquistado su hogar, cuando usted se pare de tener un púlpito a hablar, que Dios es amor, que Dios tiene poder, que Dios es esto, que Dios es los otros, sabe una cosa, los primeros que te van a acusar son tus hijos. Y otra cosa, el que va a tener autoridad sobre ti es el diablo. Y tú le vas a decir al diablo, diablo, ¡fuera! No, sí, todo eso es una vergüenza. El nombre de Jesús, ¡hecho fuera! ¡hecho fuera! No, ¿para qué me la echa afuera si tenemos una sociedad? ¿Sataná no echa afuera a Satanás? ¿Amén? ¿Vamos entendiendo por qué no conquistamos grandes cosas? ¿Vamos comprendiendo? Comienza a analizarse, la palabra le comienza a escapar, te está desnudando. ¿Vamos entendiendo por qué no alcanzamos, por qué no se abren las puertas que le tienen que abrir, que le estamos pidiendo a Dios, que le estamos rogando, que le estamos llorando? Porque todavía no hemos conquistado cosas primordiales, porque Dios te está guardando. Es la misericordia de Dios que no te abre las puertas. Porque, ¿qué pasaría si Dios te abre las puertas que tú le estás pidiendo? Y tú no tomaste autoridad en esa área de tu vida, en tu familia. Cuando tú te pares a predicar, el diablo va a decir, yo tengo autoridad sobre ti. Yo tengo dominio sobre ti. Tú no me puedes sentar afuera. ¿Quién te cree que eres si tu familia las tiene como trapo de piso? ¡Gracias! ¡Se acabó el gozo! ¡Ah, bueno! Bien, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Vamos entendiendo? Como estamos delante de la presencia de Dios. ¡Denle gracias a Dios! ¿Usted creía que Dios le hable hoy? ¡Amén! ¿Usted creía, Señor? ¡Muéstrame dónde estoy fallando! Bueno, Dios le está mostrando. ¡Amén! Esto es para todos. ¿Es para mí? ¿Para el pastor? Todos los que estamos acá. ¡Amén! ¡Oh, soy el sirvo de Dios! Escucho como el sirvo de Dios. A ver que puedo predicar. ¡No, no! Abre su corazón. ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos entendiendo? ¡Amén! Muchos de ellos han ido a iglesias. No han predicado. Dios ha hablado. Pasado delante del Señor. Para que Dios me ministre. En la iglesia, los predicadores que tengo por misericordia de Dios, ellos predican. Dios me haga a través de ellos un paso delante para que también oren por mí. ¿Me hace más? No. ¿Me hace menos? Tampoco. Pero delante de la presencia de Dios agarraba. ¡Amén! Amén. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos comprendiendo? Hermano, es triste. Porque si Dios te abre esa puerta, Dios te va a hacer un daño. Porque imagínense, si nosotros somos respondones. Si nos hacemos entender que se quejan demasiado. Que murmuran demasiado. Critican. Razongan. Juzgan. Condenan. No dan ese cariño, ese amor de Dios a la familia. Y por ahí no murmuran, pero por adentro se... Por adentro, ¿vieron? Están arrancando. Por adentro. No lo hice, pero en su mente, ¿cómo puede ser? Y comienza. Murmurando. 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 ¿Usted sabe que los murmuradores son dignos de muerte? Dice la Biblia. ¿Sabía esa parte de la Biblia? Los murmuradores son dignos... O sea, no tiene capotero. O sea, van muertos, seguro. Se mueren, hermano. Los murmuradores son dignos. Se la merecen. Pero yo sé que acá no hay murmuradores, ¿verdad? No hay murmuradores acá, ¿verdad? Mientras van a celular, denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Aplausos, aplausos, aplausos. Ahora escuchen. ¿Por qué Dios le haría un daño? Porque imagínense que Dios le dé lo que ustedes están pidiendo. Están pidiendo poder. Están pidiendo unción. Y usted es una persona que le agarra dos por tres y se enoja. Y se enoja con un hermano. Ojalá que te muera. Y se muere, porque tiene el poder, ¿no? Entonces no, Dios no te va a dar poder, hermano. Primero, conquistemos nuestro hogar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Conquistar nuestro hogar. Así que cuando llegue a su casa, para pelear con el hijo o con la hija, arréglase. Arréglase. No, pero él me lo hizo, no me interesa. La Biblia dice, la Biblia dice, La Biblia dice, Gracias.